Hola, ¿qué tal? En este video te voy a enseñar cómo graficar una circunferencia en GeoGebra. Estoy utilizando el GeoGebra clásico, la versión más reciente, y es lo mismo que el GeoGebra online. Hay que seguir los mismos pasos. Depende de los datos que tengamos, es cómo vamos a graficar la circunferencia. Por ejemplo, si tenemos el centro y el radio, seleccionamos aquí esta herramienta, y seleccionamos esta precisamente que dice circunferencia, centro y radio, cuando se cuentan con estos dos datos. Vamos a pensar que el centro tiene coordenadas 3, menos 1, y que el radio es igual a 4. Ahí está, doy Enter y automáticamente se ha graficado. Aquí está el centro y aquí está la ecuación. Tiene coordenadas 3, menos 1, y el radio es igual a 4, como el radio es al cuadrado, por eso aquí está 16. Y esta es la ecuación ordinaria. Hay otra opción para graficar una circunferencia, si se tiene su ecuación. Para ello, la voy a introducir aquí donde dice precisamente entrada, ya sea con el teclado de su computadora o de su teléfono. Presionamos X, si tienen cuadrado, lo seleccionamos, y si no, GeoGebra trae una herramienta de teclado para introducir fórmulas o elementos o datos. Y esa es esta que está aquí abajo, en la esquina inferior izquierda. Damos clic y se abre precisamente la opción del teclado. Entonces, mi ecuación va a ser X cuadrada, selecciono este que nos da el exponente al cuadrado, más Y cuadrada. Cuadrada, puedo alternar entre el teclado y el teclado de la computadora, igual a, y la ecuación que yo tengo es igual a 4. Ahí está. Automáticamente se ha generado la gráfica de la circunferencia, con esta ecuación canónica, que tiene centro en el origen. Aquí está su centro, el 0,0, y el radio es igual a 2, que en la ecuación, como el radio está elevado al cuadrado, por eso es 2 por 2, 4. Si se cuenta, por ejemplo, con la ecuación ordinaria de la circunferencia, y se quiere graficar, entonces también es aquí en entrada. Y podemos utilizar el teclado, ya sea el teclado de la computadora, del celular, del móvil, lo que sea más cómodo. Abrimos paréntesis, vamos a decir, por ejemplo, X menos 2, es el binomio de X, ponemos al cuadrado, más, abrimos otra vez paréntesis, Y más 1, doy clic aquí, porque este, el cuadrado va por fuera del paréntesis, igual a 10. Y aquí está la circunferencia. Podemos también introducir la fórmula general de la circunferencia, y también se puede graficar, en cualquiera de las formas. Si usted desea saber cuál es la ecuación general de esta circunferencia, es decir, convertir esta ecuación ordinaria a general, lo que hacemos aquí en GeoGerba es dar clic aquí, vamos a configuración, aquí seleccionamos esta opción de álgebra, aquí ecuación de entrada, seleccionamos esta que está en la forma general, le damos clic, y automáticamente aquí nos aparece ambas, la ordinaria y la general. Entonces, también es otra de las características que tiene GeoGebra. Además, por ejemplo, si tenemos un dato donde se cuente con el centro y un punto de la circunferencia, podemos usar esta opción, que es circunferencia, centro y punto. Selecciono el centro de la circunferencia y un punto cualquiera, noten cómo se empieza a abrir. Selecciono aquí el punto B y automáticamente se genera la ecuación de la circunferencia. Si quiero saber cuál es la longitud del radio, selecciono aquí la opción segmento y voy a unir el centro, doy clic ahí, hacia el punto. aquí está la longitud de lo que sería el radio, el segmento AB y aquí está la ecuación ordinaria de esa circunferencia. Y bueno, eso es todo. No olvides compartir, suscribirte al canal y darle like. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo. Adiós y gracias.